Tomando en cuenta que es un deporte de no tanto contacto físico, ¿también existen de repente estos choques, estas rivalidades tan comunes donde las jugadoras en este caso obviamente se calientan y de repente empieza algún conflicto en los juegos? ¿Sí te ha pasado? ¿A ti te ha pasado o has visto alguna experiencia? A mí no, porque yo siempre, yo no soy de pelear. O sea, me pueden hacer algo y es como de yo me voy. No, es como de no, yo no me meto con nadie, ¿no? Sí, pero pues obviamente tengo compañeras que sí, que sí se prenden muy rápido, incluso con el, pues con el umpire, con el que, este, ¿qué se dice? Marca los outs, marca... ¿Como un referee? Ajá, es umpire. Pues sí, este, incluso las expulsaron una vez y nada más porque le gritaron, porque hay veces que, que sí nos marcan mal, ¿no? Y pues sí te calientas así como de, pues no, no estás marcando... Todo era penal. Ajá, cosas así. Entonces, nada más, este, una vez las expulsaron por, por gritarle a la empallería y no, no debemos ni siquiera, no tenemos permitido gritarnos groserías ni hacia el otro equipo, ni ofenderlos ni nada porque nos expulsan. O sea, siempre es muy así. Y bueno, cuando se dio, las expulsaron un, un tiempo. Pero incluso mi capitana, o sea, sí es muy estricta en ese aspecto. Nos prendemos y es como de, no, vete a sentarte, vete a sentar y no, cálmate. Nunca nos deja así como que pelear, nunca hay oportunidad. Y pues creo que dentro de lo que cabe, pues está bien, hace su chamba y creo que nos mantiene al margen siempre. Sí, siempre tiene que existir como esa figura de líder, ¿no? Que por algo es el líder.